Nuevamente, en hombres de campo, el programa que ha elegido todos los gauchos argentinos y aquí estamos, casi comenzando con el jueguito del año, el tratorcito de la felicidad, juego que nos ha llevado Nicolás Espeto allá por los Buenos Aires queridos, nosotros lo venimos haciendo hace 15 años y hoy no vamos a revelar quién es el invitado que lo va a ir haciendo marcha atrás o marcha adelante, como él quiera, lo va a tener que ir estacionando, pero no vamos a decir que el doctor Borocotó va a estar hoy con nosotros, no hay que decirlo, no hay que decirlo, porque es sorpresa, es sorpresa, es sorpresa, ya estamos con él, hay un montón de novedades para el hombre de campo argentino, la casa del campo argentino, la casa del gaucho queen, estuvo por la pampa húmeda y que ejemplar nos ha traído, eh. Este mismo ciervo colorado lo cacé yo a mano, yo solo a mano, resulta que estaba en el medio de la pampa húmeda y me aparece el ciervo y le suelto los perros y cuando viene el ciervo a encararme con la cornamenta, lo agarro del cuello así, saco el falcón y lo deshuello, le digo, que la sangre brotaba ahí y... Atención, el gaucho, ¿tuvo o no tuvo miedo? ¿Qué es la palabra miedo? No conozco lo que es miedo. ¡El aplauso no lo conoce en el gaucho! La palabra miedo no existe y vamos a ver este video de cómo se casa el ciervo colorado en forma artesanal, video en el aire, sin miedo, carajo, es cura, vamos. Video del aire. ¿Cuánto dura el video? ¡Ay, una rota! ¡Una rota! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca el caucho! ¡Saca el caucho! ¡Saca el caucho! ¡Vámonos de caucho! ¡Al living de la luz mala, vamos! El campo argentino se baña en lágrimas, ¿y saben por qué? ¿Por qué? Porque anoche ha fallecido acá en el gallinero de nuestra estancia nuestro gallo matraquero. ¡No! ¡Me cacho en diez, carajo! Nuestro gran semental anoche se quedó atrapado entre los alambres queriendo escapar, atrapado ahí abajo de su bajo vientre por querer salir del gallinero y falleció ahí desangrado y este minuto de silencio se lo dedicamos a él, que ya está embalsamadito y aquí lo tenemos. Para vos, matraquita. Yo me lo puedo llevar dos días a casa para ver el agua. Sí, llévatelo. El show debe continuar y la música de Oval Tormenta. ¡A ver, está, neve, está, palma, ¡vamos! Y dice, cuando miro las estrellas siento dolor en la sombra y agarrar tu cuerpo desnudo y hacerte el amor en la alfombra. ¡Ese! ¡Avamos, show! Y dice que tu cuerpo y el mío se abran como un libro abierto. ¡Te compré unos portaligas! ¡Ponete en cuatro! ¡Vamos en el corte! ¡Ponete en cuatro, Roberto! ¡Ay, qué temazo! ¿Cómo puede hacer esta persona? ¿Cuánto nos vas a presentar a Robert? Estamos en el corte, a ver si... La semana que viene presento a Robert. ¡Ay, me voy a caer de... Me caigo de ojete cuando lo vea. ¡Ay, de aquí estamos! ¡Ay, de aquí estamos! ¡No, hombre! ¡De gaucho! ¡Viva la patria! ¡Viva, carajo! En nuestro segundo bloque con un invitado impresionante. Yo lo conozco y lo tuve él en brazos de que era un pullete. Para mí el honor y el orgullo en nombre de Campos presentar... ¿Quién es el que viene hoy? Bernardo Morocotó, por favor. Al Lorenzo Alberto Morocotó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felizos! 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 ¡Felizos, doctor! ¡Felizos! ¡Felizos, etcétera! ¡Vamos! ¡Felizos, doctor! argentino que nos acompañan siempre el lugar para un amigo para nosotros tenerlo en el programa es un honor bueno muchas gracias muchas gracias y yo quiero decirle que a mí me emociona tener yo preferiría no no pero me emociona porque más allá que sea doctor tiene cara de buen tipo tiene cara de ser un bueno pero es que no nomás tiene alcohol no 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 quiero saludarte con esta imagen tiella con esta imagen tiella de amor y respeto al doctor vamos a ver un vídeo suyo que tenemos el súper 8 del momento que a usted lo circuncidaron cuando tenía dos meses usted no sabe que existe esto pero existe y lo vamos a compartir con ustedes carajo los petos ventura vamos a ver en serio lo estoy viendo un programa rarísimo a la buena la gente se cree con y cuántos años tengo mucho de urólogos cuando uno anda detrás de todas las porongas vienen de punta que paradoja del destino le agarró un calambre al doctor morocotón corte terminó el corte ya está seguimos con el reportaje que agarró le estaba explicando le agarró un calambre a caldo no estamos exentos los que manejamos la falange de que nos agarren esas cosas como se metió a trabajar en la televisión porque me parece el médico de esas cosas transmitiendo el fútbol transmitiendo el fútbol y qué carajo tiene que ver a ver va a explicar un poco mucho allá don álvaro sale de donde sale el este el borocotó a ver dónde sale por el mismo deportivo por lo que todo por lo que todo por lo que está un pimpa tíngala tíngala borocotó el canto para la tengo vamos a repetirlo a ver a ver enséñenos esa canción como es no no me puedo parar no paramos no paramos no 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 pero si hay respeto si hay respeto si no esto lo enseño para ese baile a ver borocotó 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 paliquitún pimpa tíngala tíngala borocotó 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 el problema de la culebrilla cuando se agarra el comienzo que se toca con la cola y se termina no 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 ahí no ataca la culebrilla por acá no 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 sé qué culebrilla será pero que tiene un mal aliento esta culebrilla venga porque ahora vamos a hacer el juego que nos ha llevado oportunamente nicolás espeto estaciona el tratorcito voy a vacunar a los gatos corte y enseguida volvemos en hombres de campo vacunación para todos la primera no me diga que le duele pero fíjese que chiquito como vacunando el campo como se vacuna las vacas una atrás de otra vio con la misma no 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 vamos vamos ya estamos vacunados por el rastrojo el mal de rastrojo que nos tenía mal a todos los gauchos y hablando de gaucho momento de que el campo argentino tenga un conductor de lujo el doctor borocotó que va a estacionar el tratorcito de la alegría si lo hace en menos de 15 segundos les llega una chacana una un pincho de regalo así que aquí estamos préndalo comienza el gelo en pantalla y adelante el aplauso para borocotó dale vamos repa vamos 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 esa es no lo pases siga derecho siga derecho eso que pasa llega 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 vamos borocotó 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 Nos despedimos el hombre del campo Con Borocotón que hizo la cosa Apáguelo, apáguelo nomás Venga con nosotros El aplauso para todos Es contigo el hombre del campo Nos vemos la semana que viene Con muchos más premios de llegado Y Borocotón para todo el mundo